Entonces, decidieron volver a ser tranquilos. La Cristo nos observa y en un entrenamiento diremos cotidiano. Bueno, Anto, después de nuestro último combate, creo que quedó claro que tenemos que entrenar, ¿no crees? No, es que quieres volver a perder con Lucario. Bueno, vamos, empezarás partiendo esta tabla. Usa Guerra Dragón. Bien, vuelve a partirla. Usa Mordisco. Igual te falta algo de velocidad. ¿Qué haces? ¿Ya te has enfadado? Que era una broma, pero un poco de forma sí que estás perdiendo. Bien, te daré otra oportunidad. Vuelve a usar Mordisco. ¿Qué haces? Bueno, igual un rato en la Pokéball te tranquilizas. Ahora sí que te vas a la Pokéball. Hey, espera un momento. ¿Qué hay ahí? De repente, una cal salvaje apareciera. Bueno, practicaremos un combate real. Pero no con esta música. Mucho mejor. Garcho, te limpo a ti. Eccans usa protección. Garcho, terremoto. Eccans esquivó el ataque. Garcho, usa Gas Dragón. Eccans esquivó de la Glanaria. ¿Pero qué te pasa? Vale, es el momento de darlo todo. Mira, césar. Mira, césar. Te время. Usa danza dragón Céntrate Acabemos con esto Movimiento sísmico Un fuerte aplauso Claro que sí